Buenos días profesor Rafael Trucillos. En este vídeo le enseñaremos la realización de nuestra ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es un método que sirve para programar una serie de actividades en un proyecto, tal como lo haremos a continuación. Se nos solicita determinar qué actividades son críticas y cuáles son las holguras del resto de actividades. Los tiempos son presentados de acuerdo a la siguiente tabla. Esta tabla contiene las actividades donde hallaremos la ruta crítica. También en una segunda columna se encuentran las actividades precedentes, que no son más que las actividades que tienen que finalizar para que otras puedan iniciar. En este caso, por ejemplo, hay dos actividades que van a iniciar en paralelo, que son la colocación de código de barras e inspección de productos. Y ya que no tienen actividades precedentes, estas serían las que iniciarían la secuencia. En una tercera columna tenemos la duración de cada actividad. Este dato nos servirá para armar el gráfico de nuestra ruta crítica. A continuación les presento las actividades. Colocación de código de barras, ingreso de códigos al aplicativo, emisión de alertas por cantidad de palets, creación de ruta de recojo de javas, selección de transporte y envío de ruta, confirmación de disponibilidad, carga de carretas de transporte, descarga de javas, inspección de productos, aprobación de calidad de javas, actualización de reportes, realización de inventario, información a la central, control y seguimiento e información a departamentos. Todas estas con sus respectivas actividades precedentes. Y empezamos con nuestra realización de la ruta crítica, colocando las actividades y colocando la debida secuencia. Tal como se explicó, las dos actividades que inician este gráfico son aquellas que no tienen una actividad precedente y además se realizan en paralelo. Los números que están en el centro del casillero indican la cantidad de horas que demorarán esos procesos. Es así que, como vimos en el cuadro anterior, cada actividad tiene su duración. Colocación de código de barras durará tres horas, ingresos de códigos al aplicativo una hora, emisión de alertas por cantidad de palets una hora, creación de ruta de recojo de javas una hora, actualización de reportes una hora, inspección de productos dos horas, aprobación de javas una hora, información a la central una hora, selección de transporte y envío de ruta dos horas, confirmación de disponibilidad una hora, carga de carretas de transporte una hora, información a departamentos una hora, descarga de javas una hora, realización de inventario dos horas, control y seguimiento tres horas. Y así llegamos al final del proyecto. Ahora vamos a hallar la fecha más temprana de fin sumando la fecha más temprana de inicio con la duración de cada actividad. Y esta cifra la repetimos en el siguiente casillero de fecha más temprana de inicio de la siguiente actividad. Y así sucesivamente con las demás actividades. Ahora, en el caso de que la actividad tenga más de una actividad precedente, como en el caso de realización de inventarios, se colocará la mayor fecha más temprana de fin. Debido a que, aún en caso de que una de las actividades precedentes terminara antes, se debe esperar que finalicen todas estas para iniciar otras. Por ejemplo, realización de inventarios tiene como actividades precedentes descarga de javas y actualización de reportes. Se le colocará la mayor fecha más temprana de fin, que sería entre cinco y diez. Entonces, en el casillero de fecha más temprana de inicio, le colocamos la mayor, que es diez. Es así que al final vemos que todo el proyecto dura doce horas. De la misma manera que se sumaron las actividades, ahora se restan en dirección contraria. En las tres últimas actividades que van en paralelo, se coloca en la fecha más tardía de fin, la cifra de la fecha más tardía de inicio de la actividad anterior, como vemos en este caso, doce. Y en la fecha más tardía de inicio, se coloca la diferencia entre la fecha más tardía de fin y su duración. Y así sucesivamente con las demás actividades. Es así que terminamos el gráfico y esto nos va a permitir identificar cuáles son aquellos procesos que no pueden variar. Debido a que si cambian, la duración total del proyecto también lo hará, ya que están en una ruta crítica. Sin embargo, también vamos a identificar con ayuda de este gráfico que hay algunos procesos con los que se puede mantener holgura. Es decir, que si hay algún cambio con respecto a su duración, esto no se verá afectado en el proyecto. Ahora vamos a identificar cuál es la holgura y cuál es la ruta crítica, mediante el siguiente método. Primero, identificaremos la fecha más temprana de inicio y la fecha más tardía de inicio. Luego, reconoceremos aquellas que coincidan en cifra, ya que estas actividades formarán parte de la ruta crítica. Que en este caso serían colocación de código de barras, ingreso de códigos al aplicativo, emisión de alertas por cantidad de palets, creación de ruta de recojo de jabas, selección de transporte y envío de ruta, confirmación de disponibilidad, carga de carretas de transporte, descarga de jabas y realización de inventarios. Entonces, este método nos muestra que la ruta crítica de este proceso son esas actividades y que si éstas llegan a variar, entonces todo el proyecto lo hará y ya no durarían 12 horas, sino durarían más. En consecuencia, también podemos identificar las holguras de tiempo, que serían todas aquellas actividades que restan, como por ejemplo, inspección de productos, aprobación de jabas, actualización de reportes, información a la central, información a departamentos y control y seguimiento. Y para el cálculo de ello, se restan la fecha más tardía de fin con la fecha más temprana de fin. Es así que tenemos el siguiente cuadro donde se encuentran todas las actividades y calculamos la holgura total. Estas son las holguras con las que se puede cambiar las fechas de inicio dentro de la holgura y el proyecto no se verá afectado. Vemos que en las primeras actividades resulta un 0 y esto es porque están en la ruta crítica. Sin embargo, para inspección de productos tenemos un 8-2, 6. Y así identificamos la ruta crítica y la holgura de este proyecto. Muchas gracias.